¿Qué haces, Trespeo? Estoy escuchando el último podcast de mis amigos de la Fosa del Rancor. Bienvenido a la Fosa del Rancor. Bienvenidos, niños perdidos. Hoy tenemos una entrevista a un elenco de lujo. Hoy contamos con La Fosa del Rancor, un podcast dedicado 100% a Star Wars. Os presento, primero de todo, a Josemi. Hola, Josemi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues nada, nosotros somos la Fosa del Rancor y te voy a introducir a mis compañeros, si me lo permites. Aquí tengo al jefe, con el número uno, a tope de mi cloriano, con la fuerza que os había dado, como un caballero de ahí totalmente entrenado, Paco Villa. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí en Nunca Jamás. Siempre quise visitar Nunca Jamás. Más que bienvenido sois. Y bueno, nuestro segundo al mando, miembro fundador, el anjedor, el que hizo que un montón de sonidos y barbuceos se transformaran en un podcast, allá hace ya ocho años, from the UK, que decía antes, with love, pero siempre en Romantic Session, el anjedor, 007, boom, ahí lo tienes. Aquí estoy, Anacleto, agente secreto, o bueno, o el androide que se queda atrapado dentro del halcón, para ver si esto funciona. Aunque he de decir que ahora el maestro Bullo se está marcando unas ediciones que que puedo colgar el teclado con tranquilidad, ¿eh? ¿Para qué se sale? Va a ser la última. Un abrazo, un abrazo a Bullo y al resto del equipo. Sí, es lo que tengo que decir, que no somos solamente nosotros tres, nosotros somos los más ancianos, pero nos acompañan un montón de, tenemos un montón de compañeros que trabajan en pro de que esto vaya, el halcón vuele y siga volando, y siga volando muchos años más. Bueno, no me quiero dejar alguno, pero saludan a Bullo, como habéis dicho, a Carlos, a Rosa, a Fernando, a Rosa, a Don, a Juanjo, ¿qué me dejo por ahí? A Manu, ¿qué me dejo por ahí? ¿No lo han visto a todos? Ángel de Jorge. Ángel de Jorge, madre mía, la rica salsa claudiana. Y todos ellos están dentro de nosotros, o sea, o delante de nosotros, muchas veces. No, no, van delante porque, porque por suerte, esto ya ha tomado cuerpo propio, la fosa del rancor, que es lo que queríamos casi desde el principio, que hay gente que ya la fosa la conoce con ellos, y me parece, me parece maravilloso. Sí, sí, es una cosa fantástica, ¿no? Porque tuvimos ahí una serie de circunstancias que no podíamos hacernos cargo nosotros, y ellos se echaron para adelante, se echaron la manta a la cabeza, no os preocupéis, nosotros defenderemos el fuerte hasta que volváis, y así, y así, y así lo han hecho magníficamente bien, pero con, vamos, no podía haber estado en mejores manos la fosa del rancor, y para nosotros es un orgullo. Para aquellos que no lo conozcáis, que no creo que nadie esté viendo el vídeo sin conocer a la fosa del rancor, como bien ha dicho Josemi, es un podcast que lleva ya ocho años, ¿vale? Que no es poco, hablando de Star Wars íntegramente, porque solo hablan de Star Wars, y pueden estar ocho o diez años más hablando solo de Star Wars, aunque os parezca increíble, Star Wars da para muchísimo, y sobre todo, lo que más caracteriza a este podcast, como la propia fosa dice, es que son fans de Star Wars, y no hay nada mejor que oír un podcast hecho para fans y por fans. Pues eso es la fosa del rancor, chicos, eso es disfrutar de un podcast de cuatro horas, era el último de Obi-Wan, hablando de los dos episodios de Obi-Wan, donde os aseguro que si vosotros veis el episodio de Obi-Wan, en la fosa van a ver cosas que vosotros no habéis visto seguro. Pues yo os recomiendo cien por cien disfrutar del podcast, hay muchísimos, son ocho años, pero podéis subiros al carro de la fosa desde ya, porque vais a disfrutar como enanos, os lo aseguro. Y la idea del vídeo de hoy es porque este fin de semana pasado venimos de una Star Wars Celebration, donde se han anunciado cosas, podríamos decir, pocas, pero bueno. Y para mí, como también dije en un directo de la fosa del rancor, hubo algo muy importante y es que se dejaron una mención especial, algo especial, a los 45 años del episodio 4, Una nueva esperanza. Y vamos a hablar un poco, charlar con ellos, de la película que lo inició todo. Con ella empezó todo el fenómeno Star Wars, la guerra de las galaxias, cuando yo era pequeño. Entonces, me gustaría saber cómo llegasteis vosotros, cómo os llegó a vosotros Star Wars en esa época, sin episodio 4, solo la guerra de las galaxias. ¿Quién comienza? José Miguel, dale tú. ¿Yo? ¿Empezo yo? Vale. Vale, pues a mí ya me llegan las galaxias, primero la película por televisión, la vi en televisión, en una sesión de cine, yo creo que fue televisión española la que lo puso, no estoy seguro, o incluso la autonómica, no estoy seguro, en una de las dos. Y luego en vídeo, la volví a ver en vídeo, en vídeo de videoclub, por supuesto, porque no la tenía, ni la estuve, hasta siendo ya, hasta las ediciones del 94, vamos, la tribuca azul del THX, ese sería, Paco, ya lo compré en el Pica, eso sería el 93, 94, la trilogía en, sí, eso sería el 93. Sí, el pack azul, pero el de las THX, el anterior. el de las THX, eso lo compré en el 93, 95, algo así, ya lo compré muy tarde, aquí ya las vi, pues como las veníamos todos en la televisión, en los años 80, y bueno, pues me quedé perplejo, pero la afición, por donde me empezó a venir la afición también, fue también una cosa que hizo, lo que fue a los videojuegos, o sea, el hype verdadero, mío, de engancharme a la saga, fue los cómics y los videojuegos que los cogí en los años 90 con mucha fuerza, ese fue mi gran enganchamiento, solamente al episodio 4 y a todo lo que venía. ¿Y en tu caso, Paco, cómo te llevó Star Wars? Pues, a ver, mis padres tenían grabadas el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi juntas en una cinta, en un OHS, allá por mediados de los 80, más o menos, y siempre, siempre estuvo en mi casa, siempre estuvo en mi casa, y yo me las veía como lo que me las ponían, yo pues que tendría, pues cinco años o por ahí, las llamábamos las películas de los robots y empecé por ahí, fíjate, o sea, la Guerra de las Galaxias, la primera, yo no la vi, fue la última de la trilogía original en verla, o sea, que me las vi un poquito desordenadas, ¿no? Y tengo algún retazo, algún recuerdo de haber visto El Retorno del Jedi, haber llegado a ver El Retorno del Jedi en cines, pero yo era muy pequeño, son imágenes, no me acuerdo, o sea, la que realmente vi con consciente de lo que estaba viendo fue El Imperio Contraataca y luego El Retorno del Jedi. Después, pero no, conseguí ver la Guerra de las Galaxias, que la trajo mi padre a la trilogía, yo pensando que era una continuación, yo, mira, si sale Luke y Han y tal, pero me digo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no continúa esto? Y luego me di cuenta de que era antes, y yo, anda leche, qué cosa. Y bueno, pues ya, ahí ya, pero no le hice demasiado caso, quiero decir, siempre me gustaron, pero no me enganché, o sea, veía las películas, me gustaban mucho, pero no me llegué a enganchar hasta que cayó en mis manos el juego de rol antiguo de los años 90, de dados de 6, el de Western Games, publicado aquí en España por Jockey Internacional y que ese juego era una maravilla, ese sí que me abrió, vamos, me explotó la cabeza, o sea, me hizo ver que había un mundo, o sea, lo inmenso que era aquel universo, que yo no me había dado cuenta en las películas, tanto, y después de eso, pues ya dije, ostras, pues fui a la tienda de cómics, novela, Heredero del Imperio, la continuación de la saga cinematográfica, vi ahí la novela de Timotizán, lo que era el episodio 7 en los años 90 en forma de novela, y esto me lo tengo que leer, me enganchó, me encantó, me lo leí, si no me lo leí 7 veces, no me lo leí ninguna, me fui leyendo la trilogía y todas las novelas que iban sacando de Martínez Roque en aquella época, mediados de los 90, y ya estaba enganchado, partidas de rol, luego los cómics, los cómics que por aquel entonces los publicaba en Norma Editorial, Imperio Oscuro, relatos de los Jedi, y los videojuegos, y los videojuegos con el Rebel Assault, el X-Wing, en aquella época, el Dark Forces, pues ya, claro, eso fue la base, eso fue la base de todo, ¿vale? O sea, claro, lo que fue la liberación creativa de la franquicia en aquella época, y yo lo viví a tope, y después ya, pues el resto es historia, las ediciones especiales, las precuelas, toda la expansión del universo expandido, bueno, pues, y hasta entonces, hasta ahora, que sigo. ¿Y en tu caso, Ángel, cómo llegó? No creo que a mí me lleve tanto tiempo como a Villa, porque la fuerza es muy intensa en su familia, pero es verdad que, a ver, yo las conocía, pero no de verlas, sino de pasada, ¿no? Y a mí, pues cuando era crío, pues como a todo hijo de vecino, pues le gustaban las series de dibujos que hacían, de los guardianes de la galaxia, de Bravestar, cosas de estas del espacio, ¿no? Entonces, claro, para mí, esa era mi infancia antes de Bola de Dragón, y luego, o Bola de Drag, y luego, pues empecé a estar en contacto con Star Wars y un amigo de clase me dejó la trilogía original, las ediciones especiales, y ahí es cuando las vi, y me quedé, pero flipadísimo, cuando vi el episodio 4 y, y sobre todo, de poner, poner en contexto todo lo que había ido viendo a retazos, ¿vale? El poder decir, ah, esto es lo que yo había visto en la tele aquella vez, de pasada, tal, ah, no, y esto otro es todo eso, y a partir de ahí, sí que me paso un poco como a Josemi, ¿no? Con el tema de los videojuegos, sobre todo el X-Wing Alliance, que para mí fue la maravilla de decir, ostras, que estoy viviendo una historia dentro de Star Wars, o sea, era eso, el Jedi Knight, que lo vimos en el infame, yo por lo menos lo jugué en el infame CD que salió del Tattoo 4, con esas cosas escondidas que había unos secretos muy interesantes, para un niño de aquella época, sobre cierta vigilante de la playa, entonces, quiero decir, que habían, eran muchas cosas, ¿no? En aquel momento, Porque, claro, encontrarte con ese juego, que era el Jedi Knight, que te expandía esa historia por un lado, luego jugabas el Alliance y decías, oh, pero esto, esto es otra cosa, y luego me jugué el Rebellion también, o sea, y claro, luego de repente empiezan a salir, van a rodar las pelis en un recorte de periódico que hicieron con un esto de Coruscant y que van a hacer nuevas pelis, eso fue por el 97-98, o sea, claro, para mí fue llegar a Star Wars a unas pelis que eran de los 70 y de repente el universo no solamente no había crecido un huevo sino que iba a crecer más y dices, tíos, qué maravilla y de ahí pues está el episodio 1 y conocer a estos locos Porque, claro, cada uno vio las películas, los videojuegos, se hizo fan de Star Wars y cómo surge la fosa del rancor, es decir, de quién fue la idea, de quién, es decir, cómo os juntasteis estos tres locos a decir vamos a hacer un podcast hace ocho años que no era tan fácil o tan normal crear un podcast. Pues, yo creo que el detonante, bueno, nosotros realmente nos conocimos a lo largo del año 2000 después de, durante el estreno del episodio 1 en el antiguo club de Star Wars que había de Alicante que ya no existe y bueno, pero nosotros pues seguimos en contacto y tal, ¿no? Y durante esos años pues bueno, nos hicimos amigos y bueno, pues ahí sí, había locos, locos de la saga, compartíamos nuestra oficina por la saga y siempre hacíamos algunas locuras. En el 2013 yo creo que fue José Mí, ¿verdad? Un poco el detonante de decir aquí tenemos que hacer algo. en el 2013 cuando fuimos a la Star Wars Celebration de Alemania aquello, no sé, fue como un, como si la cabeza te hiciera click porque teníamos una visión del fandom muy, ¿cómo decirte? como que Star Wars era para cierta, como que era muy elitista, como que era muy, y no es así, no es así, pero claro, tienes que verlo, tienes que ir y ver cómo es aquello y cómo es la gente y cómo es, y entonces nosotros, a nosotros eso nos cambió todos los conceptos y dijimos ¿por qué no podemos hacer algo nosotros de Star Wars? Cuando ya, claro, habían anunciado el episodio 7 que lo iban a hacer, pues nosotros dijimos venga, vamos a empezar con un blog, vamos a hacer un blog y a ver cómo hacemos esto. Nadie tenía ni puñetera idea de cómo hacer un blog, yo creía que sí, y yo joder, así que me metí en Blogger y empecé a hacer ahí una cosa cutrilla, la verdad, pero bueno, aguantó bastante hasta que luego Fernando pues ya lo modernizó, hizo una página web más seria y empezamos por ahí, empezamos con el blog en febrero de 2014 si la memoria no me falla y luego y dos meses después alrededor de abril o mayo grabamos en nuestro primer podcast cuando anunciaron que el universo expandido ya no iba ya no iba a seguir siendo canónico, vamos, que perdía su oficialidad, ¿no? que iban a sustituirlo iban a sustituirlo por nuevas novelas, nuevos cómics y nuevos, aquí que venía un nuevo cano, ¿vale? y eso fue, esto tenemos que grabar y tenemos que dar nuestra opinión de esto y vamos a, vamos a ver qué pasa. hicimos una grabación con un mezclador que yo tenía en una tienda que me compré malo, muy malo con un micrófono que eso apenas se podía escuchar pero Ángel hizo su magia Ángel hizo hizo magia Ángel es licenciado en comunicación audiovisual hizo, es que hizo, o sea, convirtió una charla que es, vamos, que no se podía escuchar en algo disfrutable, ¿vale? y a partir de ahí dijimos, ostras, esto tiene potencial y de ahí adelante pues seguimos ya Ángel y José me estuvieron mirando vamos a pillar una mesa, vamos a hacer unas cosas, vamos a hacerlo bien y desde entonces pues allí seguimos, empezamos a aumentar un poquito la calidad del sol poco a poco fuimos aumentando la calidad del sonido, la calidad de los contenidos, entrevistando, teniendo un poquito más de acceso, entrevistando a gente, no sé, ha sido un viaje, está siendo, perdón, está siendo un viaje que la verdad es que es una maravilla, no nos cansamos de Star Wars. Sí, porque aparte del podcast estáis, seguís a tope escribiendo en la página oficial de la Fosa del Rancor en www.fosadelrancor.com ¿en Europa? Exacto, sí, 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 pues ahora seguimos ahí, publicamos los podcasts, reseñas, las noticias, a lo mejor últimamente cuando estamos en, tenemos más actividad en Twitter, pues vamos ahí, pero vamos que sí, estamos en activo total. Es que hay que tener en cuenta que se dice pronto, pero ocho años han pasado así, ¿vale? Entonces, y en esos ocho años quien se pone a echar un poquito la vista atrás sobre cómo eran las cosas y cómo son ahora, claro, uno se da cuenta, ¿no?, de que es complicado mantenerse al día escribiendo en el blog, no porque, no porque no sea o no siga siendo un medio para dar cierta información, sino porque todo se ha modificado tanto y todo, hay tantas fuentes, hay tantas cosas alrededor que si quieres llegar enseguida al público, pues ya no es tanto el podcast, ya no es tanto el blog, sino que es más, pues otros medios, desde Twitter a Instagram, quién le va a decir, ¿no?, pero es que claro, es que Instagram sigue estando ahí, sigue estando no, ahora está ahí y el carro del TikTok que no hay quien nos suba y más tarde o más temprano habrá que estar de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, así son los caminos de, claro, todo cambia, siempre en movimiento el futuro está, leñes y el futuro, párate un poco, anda, o sea, porque claro, cuando parece que, no, pero cuando, pero fíjate qué diferencia, ¿no?, de estar grabando todos en un sitio, con una mesa, con ciertos parámetros bajo control y ahora estamos aquí, pues cinco tíos, cuatro tíos, hablando a través de, a través de la web, o sea, a través de internet, porque todo ha avanzado lo suficiente como para poder tener este tipo de conexiones estables. Y bueno, cambiamos, estamos cambiando ya de registro, ¿no?, pero que sí que por lo menos a mí me llama mucho la atención de cómo se hacían de las cosas a cómo se hacen ahora. Ahora el blog es más para consultas, ¿no?, por si uno hace un hilo en Twitter interesante sobre ciertas diferencias que hay en una película, pues al final de ese hilo el Villa va y pone desea saber más y pa, te metes al blog y ves un artículo de 150 páginas con las diferencias de, no, es que aquí Han Solo pestañeaba dos veces y en esta, no, cosas así, pero claro, el Villa las ve, también te lo digo, o sea, las ve, no, es que yo recuerdo tal, yo me acuerdo, yo no sé la tabarra que me dio, ¿con qué fue? Con Han Solo tartamudeando, pero que no, que la luz, era Luke tartamudeando, yo me cago en la leche, en este Han Solo grita, en este no, en este vuelve a gritar, en este no sé qué, por eso me ha hecho mucha gracia cuando José me estaba antes contándolo de la primera vez que vio las pelis y se compró la versión de THX y tal, y a lo mejor José me duda de la fecha y el Villa te dice que no, que no, que si te las compraste y eran nuevas, es del 95, la pista es del 95 y él dijo, no, yo del 95 no estaba ni en, que sí, y es así. Seguro, si era azul y tenía las letras rojas es la del 95, segurísimo. Era la versión THX, la azul que era, yo me acuerdo que las que hubiera comprado ahí, esas son las, las que les pegué fuego, pero ya era una versión, no eran las ediciones especiales, pero sí eran las THX. Sí, las anteriores, que prácticamente son como las de CBS Fox que habían antes. No sé si venían con un pequeño... Si venían con una pequeña entrevista a George Lucas previa. Eran muy entorniables. ¿Vale? Y luego los textos de entrada, de apertura de cada película, las letras, estaban narradas por la voz de Alfonso López, que eso en el pack anterior, las ediciones anteriores de OHS, no era así. Estaban en castellano La guerra de las galaxias y El retorno del Jedi y El imperio contraataca estaban, en inglés, narrados por Constantino Romero. ¡Cómo ya! Ahí los dejas. Perdón, las versiones de la trilogía original es mi tema favorito. Soy un loco de ese tema. Sí, pues encima, es increíble que se sepa todo esto, porque como hay pocas ediciones, ¿sabes? Que han sacado dos solo. La madre que lo hizo para sabérselo todo, ¿sabes? Hay un montón de... Sí, hay más de las que pensamos. Y si te metes ya en televisión, flipas. Sí, porque eso es... Hay cosas que a lo mejor la gente que ve Star Wars, porque lo bueno que tenéis en la fosa es que no lo hacéis para eruditos de Star Wars. Lo hacéis de una forma... Habláis de forma muy sencilla, que todo el mundo, el que es un súper fan de Star Wars, le gusta y entiende y comparte muchas cosas con vosotros, pero el que ve la película, como puede ser mi pareja, de, oye, las veo, sí, también, pero la veo hoy y no la vuelvo a ver hasta el año que viene, a lo mejor, hasta que yo se la voy a poner, ¿no? Y le explicáis muchas cosas que son muy interesantes, ¿sabes? Entonces, poca gente sabe que la película, la película de Star Wars ha tenido muchas versiones y no solo la versión que se estrenó en cines y la versión que luego Lucas rectificó o rectificó o, bueno, podemos decirlo de otra forma, ¿no? Pero bueno... Retoco, sí. Exacto. ¿Vale? No solo están esas dos versiones, hay muchas versiones más de la misma película. Sí, sí, sí. Vamos, oficial, lanzamiento oficial, yo te diría que por lo menos hay cinco versiones distintas, ¿eh? Por lo menos. Cinco, puede que seis. Ahora que lo pienso, si contásemos las ediciones digitales que serían en 2015, a ver, son pequeñas variaciones, ¿vale? Son casi imperceptibles, pero están, ¿de acuerdo? Luego, como te decía, las emitidas por televisión, pues también tienen alguna pequeña variación, sobre todo los títulos de inicio. No sé, hay muchas, hay muchas. Incluso las de cine. Pero te iba a decir que esto de los títulos de inicio es algo que me parece muy curioso porque antes cuando estaba comentando lo de cómo entramos en el mundo de Star Wars y tal, yo es que tenía en el, tengo en el fondo de la memoria haber visto alguna peli, no haberla visto, sino haberla puesto, ver las letras y escucharlas, ¿vale? Porque, que no lo, claro, no, no, ver, verle, o sea, escuchar la voz de Constantino Romero o de alguien narrándolo. Y claro, además, una cosa que siempre había comentado antes es que yo llegué a tener antes grabada la peli de Spaceball que la de Star Wars, por lo tanto, había visto miles de veces la de Spaceball, ¿vale? O sea, no puedo parar. La loca historia de las galaxias. O sea, le he dicho que peinen el desierto y eso es lo que estoy haciendo. ¿Ha visto algo? Ni una puñetera piedra, señor. O sea, claro, pero cuando yo veía los textos de inicio con la voz de Constantino Romero leyéndolos, yo recuerdo que eso para mí no fue una novedad, eso fue un, ah, mira, como en, como en la peli, a ver si consigo verlas algún día, ¿sabes? O sea, si puede leer esto, no necesitan gafas y cosas así. O sea, pero me llama la atención porque yo creo que es algo que no ha pasado a este nivel con ninguna otra, ni película, ni saga, y si ha ocurrido ha sido a cuento de todo esto. Blade Runner, pero claro, Blade Runner es la única que me viene a la cabeza. y puede, no estoy seguro, pero puede que lauren del desierto también, pero porque en la vía hace dos o tres semanas y hay bastantes escenas con una voz completamente diferente de los protagonistas, lo que me lleva a pensar que seguramente sea una extendida, aunque no venga a cuento de ahora. Sí. Pues ya no vale la de desde el amanecer de los tiempos venimos a los inmortales. Esa alegración del principio es la hostia, tiene que valer, tiene que valer. Sí, pero claro, es que en una película cuando te pones a leer el artículo del blog en el que ves las diferencias que hay solo en una nueva esperanza y entonces dices ostras, pero esto, ¿cómo puede haber tantas versiones? Parece que cada vez que las sacaban se quería hacer algo con ellas, lo cual por cierto demuestra la insatisfacción de George Lucas cuando la estrenó en su momento, el querer siempre mejorar o cambiar algo, lo único que demuestra es lo sumamente acotada que tuvo que estar su imaginación. Fíjate, la imaginación de un hombre que estaba siendo limitada fue la explosión en imaginación de toda una generación que la vio por primera vez en el cine porque a casi todo el mundo que a día de hoy les hacen alguna entrevista sea JJ Abrams sea Ryan Johnson sea Ron Howard el que sea cuando te habla de no, cuáles son tus motivaciones para tal y no solamente en dirección de cine cuando hablas en tanto si son creativos como efectos especiales como diseñadores como de música casi todos tienen la palabra de Star Wars en la boca no digo casi todos digo que hay muchísimos que te lo nombran sí sí ha sido una influencia a nivel a niveles que no se pueden calcular no se pueden cuantificar lo que ha significado Star Wars para la industria del cine y lo que ha supuesto tanto en avance tecnológico incluso a nivel de instrucción también cambió el tema de los blockbusters porque hasta aquella época las películas que triunfaban pues eran los años 70 pues era un poco de cine más independiente o más serio un poquito más tipo pues yo que sé Easy Rider Tampocase Now Tiburón El Padrino un poquito de cine así que no era que no era alegre ¿vale? que no tenía esa sensación de de aventura y de claro Star Wars llegó y es que rompió tío rompió claro venían claro venían de la gran Vietnam es que el entorno social hace mucho ¿no? estrenar una película además eso no lo aprendí en la carrera lo aprendí en el juego de movies que es que claro en ese juego tú tienes que estrenar películas de una temática y arriba te ponía una línea temporal de las cosas que iban pasando entonces si tú estrenabas una película en un marco temporal que no correspondía pues te pegabas un estacazo ¿no? pero es que hace mucho el entorno social en el que se vive marca mucho el tipo de películas que la gente va a ver entonces claro además llegan un momento en el que lo más parecido a ciencia ficción a ese nivel a lo mejor era digo en cuanto a efectos es 2001 no había una cosa que tú dijeras Dios santo que maravilla ¿no? porque si te vas a una serie de televisión de aquella época tan bonita de Star Trek todo todo ese ambiente público y todo esto de colorines que por cierto tengo que decir que yo me la he visto entera empecé como una broma y al final la que me viendo me enganché fue como diría el maestro Villa un auténtico experimento arqueológico para entender muchas cosas y claro dices de Star Wars o sea Star Wars la guerra de las galaxias y de repente te encuentras como ha dicho una película totalmente esperanzadora y radicalmente diferente a lo que se había visto hasta la fecha y claro eso yo creo que a día de hoy es muy difícil de conseguir seguro que alguien lo consigue en algún momento alguien conseguirá sacar una película que digas Dios radicalmente distinto todo lo que he visto hasta ahora y seguramente será como consecuencia de que la gente esté cansada a lo mejor de ver la misma fórmula en cine una y otra vez yo quería decirte una cosa sobre Lucas como persona y hemos hablado antes en micros cuando estábamos tú y yo Jordi hemos hablado que yo consideraba siempre que el Lucas era un adelantado su época siempre nos relacionamos con los efectos especiales con lo que ha dicho Ángel y con lo que ha dicho Borbilla luego en el 2000 creo que lo volvió a demostrar aunque lo hemos apreciado mucho más tarde tal vez pero yo cuando dimos una charla de la Cámara de Comercio que también la hemos hablado fuera de micros y estaba con Paco Villa hicimos los guiones y tuvimos que leernos sobre la biografía de George Lucas yo como como no voy a decir como empresario porque yo siempre digo que empresario tiene que estar en Tino Pérez o uno de estos pero como autónomo yo creo que una de las grandes claves de Star Wars del 77 es el sueño soñar era un sueñador creo que la clave para los éxitos no sé yo no soy quién para decir la clave de los negocios pero creo que hay que tener hay que tener los pies en la tierra y hay que barajar muchas posibilidades pero la ilusión la ilusión el soñar el no conformarte con algo y el pelearlo no solamente soñarlo y acostarte en tu casa pero el pelearlo de la manera que lo peleó hasta el último momento renunciando a parte de su suelo para que esa película se quede adelante cuando se la cortaban nosotros tuvimos a esto de que algo no se estrenara y yo Lucas renuncié a su suelo eran 10 millones de dólares a cambio de quedarse con el mensaje en toda la película un ejemplo de negocio oye que me quedo con el mensaje de su película que no sé con las figuritas no me tome no me tome ¿dónde le firmo? o sea ahora te digo sabes que Hasbro tuvo que pagarle partes de su empresa como el anterior o sea yo creo que tiene parte de empresas jugueteras porque no hay como pagarle o sea mi padre es siempre es un Josémi perdón que te corte se te va un poco la voz ah sí se me va pero por la conexión o por la del mismo ahora 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 se te ve mejor perdón mi padre siempre me decía una cosa me ponía en un cuadro de ajedrez y me ponía me ponía dos grados de un cuadro de ajedrez y me decía multiplica los dos grados de ajedrez de arriba a los cuadrados durante todo durante todo el cuadro a ver qué te da la calculadora llega un momento en que no te da cifra tener esa visión para hacer esos negocios tienes que tener la cabeza muy rápida y tienes que ser una persona muy inteligente y yo Lucas lo de esa parte de soñar y otra cosa que también tenemos en común porque la fosa con ellos es rodearte con un buen equipo o sea también dio la casualidad Marcia Lucas era su editor y también a esa mujer también se le debemos porque la versión de esta edición se quedase como estuvo porque ese equipo es importante no fue importante tuve el trailer y Paco ya me puede arreglar fue el primer trailer de Star Wars el de Coming to your Galaxy es sin música sí tiene una música que no es de tétrica así como vale quita de Star Wars a John Williams que no tiene tampoco efectos especiales ese trailer tampoco tiene efectos especiales o sea es bastante crudo con las cámaras de John Dix haciendo las capturas estas con el papel este que habéis dicho con las páginas hacia arriba con toda su y esto saben muchísimo más Ángel de Jorge que yo y Rosa por cierto me he saludado a Benjamín Bruña Benjamín Bruña que por favor te queremos mucho hashtag te quiero mucho todo lo que era toda la historia esa y lo puedes ver está liberado en la página de Star Wars lo podéis ver gratis y en Disney Plus os lo recomiendo ese documental que coge todo todo ese todo ese ese periplo de Arturo Pendragón de Excalibur toda esa mitología que tiene Star Wars con todo ese cine de Kurosawa porque os recuerdo que George Lucas es un tío formado apagente del cine amigo productor fácil por el copo cuando entendimos quién era George Lucas y cómo ella era George Lucas entiendo que pueda hacer ese producto pero todo eso requiere trabajo formación trabajo esfuerzo rodearte un buen equipo y soñar súper fuerte creo que es son conclusiones que he sacado yo personalmente al lado de Paco Villa cuando hicimos la charla y esto lo hablamos porque nos es que dimos la charla para empezar o sea vienen tres cabales durante de Star Wars las rectas eran guerdas pero nos lo trajimos al campo empresarial y creo que lo hicimos muy bien y nos centramos mucho en esa película y en lo que George Lucas pensaba y todo lo que vino detrás y esas son mis conclusiones que para llegar al año 77 y sacar esa película creo que sería más fácil hoy en día que en la año 77 creo que tiene muchísima más más mérito ahora que tal y siempre pensé que yo siempre dije una cosa digo solté hace poco una frase y con esto le paso una capa de cobría digo Star Wars se estudiará en las universidades decíamos en esa en esa charla y me acuerdo de Carlos de la Torre cuando todavía no formaba parte del podcast era allí formaba parte de la elección de aquello lo de manera externa me dijo me corregió y dice no, no ya se estudia sí efectivamente creo que también hay una cosa que a lo largo de estos años sobre todo haciendo la fosa del rancor y esto le ha pasado a José a mí le ha pasado a Ángel nos ha pasado yo creo a todos los miembros del equipo es la cantidad de cosas que hemos aprendido de Star Wars y de George Lucas nosotros cuando empezamos el podcast pues éramos un poco también no entendíamos bien lo que George Lucas quería decir con las precuelas nosotros somos un poquito Ángel no tanto pero José a mí y yo por ejemplo pues sí que salimos un poquito desencantados no era lo que queríamos también muy influidos por el universo expandido las novelas los cómics que salieron que continuaban el retorno del Jedi y que ahora no son o sea forman parte de una línea temporal alternativa no fue hasta el episodio 7 que lo comprendimos que dijimos es que esto ahora entiendo lo que George Lucas quería hacer una cosa distinta en cada película aquí el episodio 7 nos ha dado algo que ya habíamos visto otra vez que no es nuevo yo esto ya lo he visto nosotros salimos del episodio 7 con la sensación de que ya lo habíamos visto o sea esto todo esto o sea lo que habéis dicho antes de la fórmula de todo 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 se aplicaba ahí y salimos pues bastante decepcionados la verdad porque claro nosotros pensábamos que la película iba a ser y que iba y que iba a romper y a ver fue un éxito de taquilla y fue un éxito claro tienes que ir con Milenario tienes que ir reúnes otra vez o sea fue un evento ¿no? fue un evento pero jugaba demasiado la baza de la nostalgia y si te juegas mucho esa carta al final pues acaba el efecto se pasa enseguida ¿vale? no es como Mandalorian que la la utiliza en dosis muy bien calculadas y pues te digo ¿no? que entonces fue cuando empezamos a entender ¿no? a a George Lucas lo que lo que quería expresar a través de de la saga y la trilogía que George Lucas tenía pensada para las secuelas para los episodios 7, 8 y 9 no era a ver algunas ideas sí que están en la trilogía de secuelas de JJ Abrams y Ryan Johnson pero muy superficialmente ¿vale? muy poquitas y creo que nos hemos perdido unas grandes películas que no sé si habrían innovado como hicieron la trilogía original o las o las precuelas pero creo que a nivel de historia creo que a nivel de narrativa de decir creo que sí que nos habría no sé sí creo que creo que tendríamos un un nuevo universo una de las cosas que claro como yo es verdad que disfruté con con las precuelas y disfruté bastante por no decir mucho pero una de las cosas que dieron las precuelas es que los las series que vinieron después y el contexto que crearon en aquella época el contexto de las precuelas ha dado para muchas series y ha dado tanto que todos sabemos cómo empieza la serie de Obi-Wan ¿vale? por poner un ejemplo pero es que referencias a eso las ha habido después en mayor o menor medida pero ha dado para todo un contexto que es capaz de generar contenido series narrativa durante mucho tiempo ¿no? y no hablo solamente de la guerra clon hablo también del tiempo que hay antes como la parte que han creado ahora de la Alta República al final la Alta República la han hecho muy cerca de las precuelas porque desemboca a ella ¿vale? y claro la parte de las secuelas lo lógico sería pensar por lo que ya hemos vivido con las precuelas es que ahora estuvieran explotando toda esa era y no la era que están explotando es por retorno del Jedi y ahora están explotando una era que es por precuelas ¿vale? es posible que en un futuro cuando haya más interés por saber qué es lo que ocurre después de de las secuelas que oye yo no te voy a mentir yo tengo interés en saber qué es lo que ocurre pero claro el contexto que me han dado es tan parecido que es como decir bueno es que para para ver en cuanto a imagen en cuanto para ver esto es que para eso lo que va a ocurrir es lo que ya ocurría en leyendas entonces creo que George Lucas hubiera sido capaz que bueno por los guiones que ha hecho esos guiones bueno no guiones el tratamiento de las historias me remito hubiera sido algo completamente diferente y hubiéramos visto un mundo completamente diferente que probablemente hubiera sido rechazado estoy convencido por muchísima gente igual hasta nosotros incluido pero seguro que cuando pasara un tiempo dirías uy mira mira todas las historias que está generando todo esto mira qué historia de su mundo tenemos aquí mira qué historia de y claro quizás sin entrar en lo de siempre porque es que claro hay mucha gente que ha disfrutado con con las secuelas y siguen formando parte de de la historia de Star Wars y a mí por lo menos y aquí hablo a nivel personal yo no soy quien para decirle a nadie lo que le tiene que gustar y lo que no porque a mí es que ya me lo dijeron cuando yo disfrutaba de las precuelas entonces no es plato de buen gusto pero pensáis pensáis que así como las precuelas con los años se han se han puesto más en valor y la gente ve que hostia no era no era tan malo pensáis que con las secuelas puede pasar algo parecido sí pasará seguro los niños que han visto las secuelas y que la han disfrutado que es su trilogía de Star Wars dentro de unos años la reivindicarán y entonces solo que pedirán ver las aventuras de Rey exacto de Rey Finn y Poe Dameron y compañía sí seguro eso va a pasar y harán historias con Rey Finn probablemente de hecho esas historias que hagan si las hacen bien es lo que puede hacer que las secuelas se salven exacto bueno hay que decir una cosa Clone Wars la serie de Clone Wars de animación complementa las precuelas que las mejora muchísimo o sea las precuelas también son más queridas porque tienen ahora el trasfondo bueno ahora pero que tienen el trasfondo de Clone Wars que ayuda a entenderlas mucho mejor sí es que había ideas no las teníamos había ideas sí José no 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 es decir Clone Wars y Gebes también que también ha ayudado a esa al final es una extensión sí pero es que Clone Wars había ideas que medio se pincelaban ya no digo en en el ataque de los clones o la venganza de los Sith sino ideas que se pincelaban en los making of que George Lucas comentaba en el make como nos hemos tragado no sé cuántas horas de making of y luego o sea y esas ideas están extendidas en 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 la en la serie de Clone Wars y dices claro son ciertas cosas que en una película por eso el futuro de George Lucas era en la serie de televisión porque esas ideas las puedes dar ahí claro cuando la novela que en esto Villa es el que más de acuerdo estará conmigo la novela del episodio 3 es una barbaridad de lo buena que es de todo lo que complementa y se entienden muchas cosas que en la película no no da tiempo porque George Lucas está posesionado con que una película tenía que durar dos horas vale esa era su obsesión y es cierto cuando una película dura más de dos horas dos horas y media tres ya tiene que estar muy bien montada para que te para que te atrape tanto tiempo ¿no? pegado a la silla entonces el ejemplo que ponía era lo de los lo de los Jedi que por cierto hay gente que que hay alguien que sí que nos ha comentado que que si es que los Jedi no han hecho nada bien en mil años ¿no? a lo que lo que me refería era que los Jedi que nosotros vemos en las precuelas están viviendo su decadencia no su esplendor están en su esplendor físico su esplendor corporativo en su esplendor están metidos en toda la galaxia pero es que el mismo Yoda lo plantea no sé si es en el 2 o en el 3 ellos se suponen que son guardianes de la paz no soldados pues están en guerra pues han fracasado exacto los Jedi los Jedi se han vuelto cada vez más arrogantes incluso los de más experiencia o sea todo eso son pequeñas pinceladas que George Lucas en su en su forma de escribir que no es precisamente buena a la hora de escribir guiones pero te da esas pinceladas porque la historia la tiene clara y eso te lo quiere transmitir entonces y esto lo comento en cuanto a cosas que a lo mejor no terminábamos de entender pero estaban ahí y en un capítulo como el episodio 4 que además es de lo que estamos hablando es tan importante y esa película marcó tanto entre otras cosas porque lo primero que él escribió no fue lo que llevó al cine o sea su primer borrador no es ese con lo cual que por cierto en 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 la secuela es el escaso tiempo que tuvieron para desarrollar una trilogía entera claro comparado con el primer guion de George Lucas que nada tiene que ver con el último hay muchas ideas de tratamiento claro tengo que creer la historia que hay detrás para poder entender la historia que tengo delante te crean unas pinceladas pues pasa esto pasa esto otro pasa tal y luego pero ciertas cosas o ciertos pilares están ahí y claro cuando tú estás viendo el episodio 4 es que realmente tienes la sensación de que has llegado a una historia in media res tú has llegado a todo el medio de la historia y es que eso también te genera una sensación de de estar metido dentro de algo muy grande sí la sensación de universo usado la sensación también de de que esto nos lo dijo también Tom Bage el autor de los cómics de Imperio Oscuro lo que fue una de las continuaciones del retorno de Jedi de los años 90 en en el universo expandido que Josh Lucas utilizaba mucho la técnica del del subconsciente colectivo o sea la imaginería colectiva y que luego y que la plasmaba luego en la en las películas pues el tema de las aventuras el héroe la princesa el villano en fin todo eso llevado de otra forma pero de una forma que fuera fácil de asimilar y de comprender al espectador y es que dio con la clave por eso luego las precuelas pues quizá no funcionó tan bien porque ya eran se metió en temas más farragosos la política que si lo piensas bien son más adultos realmente o sea las precuelas que son más infantiles tal no es que sean más infantiles son más aburridas vamos a decir entre comillas no es la expresión que quiero decir pero es que son más sobre todo el episodio uno que te mete el senado te mete que si los impuestos la tasa de no sé qué hay una parodia muy buena de los simpsons hablando de eso y creo que claro él quería contar esas cosas pero es que necesitaba ese contexto para luego entender lo que pasaba después como se generaban las guerras clon y como la una sociedad que la república la galaxia como luego deriva en una en una dictadura y como va decayendo todo como se va industrializando todo el episodio uno todo está limpito todo está nuevo todo está reluciente mientras que en la trilogía original episodio cuatro pues le ves los tornillos a las naves esa era la intención de George Lucas ver como como ha ido todo pues decayendo pero ojo a la maniobra porque claro cuando tú ves el episodio uno con la edad con la que yo la vi incluso gente más joven pues te quedas con el piu piu el sable de luz Dark Mound no sé qué el Jair Bings Jair Bings te quedas con todo lo que te quieras quedar y luego vas creciendo y de repente te pones a ver el episodio uno y dices ah pero si esto lo he visto yo hace esto ha pasado pero ha pasado de verdad y luego ves al otro que hace no sé qué y dices pues esto también lo acabo de ver y digo oh pero qué pero de verdad me explico o sea es en plan dice uy de repente vuelves a la película y claro llega un momento que dices pues es que claro el tipo se ha inspirado en qué en cosas reales y como la historia es cíclica que siempre se repite pues no sé si se repite en esta o no se va a repetir o sea claro que se repite claro es acojonante porque bueno y hay que tener en cuenta también si con el episodio cuatro arriesgo dime tú a mí ahora cuántos directores o cuántas productoras se atreven a hacer cuando tienen tan consolidados sus universos en coger y decir o gustó lo que dice o gustó lo que dice en los 80 bien pues prepara el horno porque os vais a cagar yo te voy a sacar una película que lo que vas a ver y luego te puedes equivocar hombre y luego trabajando con una tecnología con la que no ha trabajado nadie a ese nivel que es que han pasado han pasado 20 años y todos hemos visto pantallas azules por todos los lados y antes la única pantalla azul que tú veías estaba en el hombre del tiempo y alguna cosilla por ahí de fondo para tapar algo para en fin todo muy sutil donde te hacían 20 efectos llegaba este y te hacía 500 y yo recuerdo perfectamente las noticias de aquella época que era una barbaridad y recordar que las pantallas en aquella época tenían un culete bien bonito y las torres eran como de media habitación y todas con el color ese crema que es el blanco gastado por el sol de plástico de los ordenadores entonces claro con eso lo estaban haciendo con un Pentium 4 o sea claro y eso lo hizo con el episodio 1 y que hizo con el episodio 4 crear una tecnología que no existía no existía no había una capacidad para hacer lo que quería hacer y luego de repente después del 77 entre el 77 y el 80 empiezan a salir pelis clónicas que no se parecen en nada yo creo por eso yo creo que si Lucas hubiese estado en el episodio 7 yo creo que todo el tema del stagecraft se habría utilizado ahí no en Mandalorian en cuanto lo hubieran dicho estoy convencido en cuanto se lo hubieran enseñado porque ya quería hacer algo parecido con la serie de Underworld en la cual esos vídeos para poner en contexto a cualquiera que nos esté viendo o escuchando la serie de Underworld una serie basada en los bajos fondos de Coruscant y de todo esto y se hicieron unas pruebas de cámara pruebas de cámara no rodar en real es que hay gente que te lo vende como no así va a ser la serie no colega eran unas pruebas de cámara en las cuales te integraba lo que tú veías en una pantalla verde el ordenador lo captaba la cámara lo captaba y te ponía los efectos digitales en vivo entonces claro George Lucas o el director lo que vería en su pantalla es algo prácticamente terminado mientras rodaba ¿por qué? porque eran muy conscientes de las limitaciones de estar viendo verde claro para nosotros es muy fácil ahora pensar hombre tan difícil no será no si lo es si tú tienes un calendario de dos meses o tres para grabar y todos los días estás viendo verde 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 y hoy estás en Coruscant mañana estás en Cacique y pasado mañana estás en Felucia o a lo mejor en los tres planetas al mismo día llega un momento y dice bueno me parece todo verde por favor que alguien haga algo ¿vale? entonces esos vídeos los podéis encontrar en internet eso está por ahí disponible esas pruebas de cámara y ya os digo no hay intentad no centraros tanto en en lo que estamos viendo sino en el significado de lo que se está viendo ¿vale? porque es que eso es el Stagecraft después pero claro con una tecnología completamente diferente que es tecnología de videojuego que ha llegado a tal nivel que es fotorrealista o sea tengo que decir que la partida de la tecnología se ganó en su día y en el episodio 7, 8 y 9 se ha vuelto a perder porque la química que había entre Harrison Ford Harry Fisher y bueno pues Dimar Hamill no cree o sea los actores de la trilogía original generaban la química y la buena realización tanto en los malos tanto en el creo que a nivel de no sé de química de equipo a nivel humano no solamente hablo de efectos especiales porque es muy importante todo eso lo habéis nombrado pero creo que había el elemento humano en ese momento estaba y la dirección de ellos mismos tanto que en la segunda o tercera parte no lo dirige George Lucas pero creo que en esa primera Star Wars sí que era lo mejor que George Lucas estaba como director y creo que no lo salió tan mal es que también es verdad que en el episodio 4 George Lucas no era a ver iba a decir no era nadie sí que era alguien porque ya había sido nominado al Oscar por American Graffiti pero que no tenía el peso que tiene no era el creador no como con las precuelas que infundía respeto Harrison Ford Mark Ham y Carrie Fisher le vacilaban a George Lucas y había un ambiente entre ellos fantástico pero que Harrison Ford se negaba por ejemplo a decir los diálogos como George Lucas los escribía y muchas veces improvisaban por ejemplo la escena de cuando van a rescatar a Leia y Han Solo se queda hablando por el comunicador tenemos una fuga de gas estamos bien estamos muy bien aquí arriba vosotros bien todo eso estaba Harrison Ford lo improvisó porque George Lucas pues lo que escribió pues Harrison se negó por completo ¿qué pasa? que las tres películas fueron un bombazo y entonces George Lucas está en lo más alto llegan las precuelas y ¿quién es el que le tose a George Lucas? si todos los que han claro todos los que participan en la película han crecido o han o están en el proyecto de las precuelas por la trilogía original por la admiración que tienen por la trilogía original claro ¿quién le tose? ¿quién le dice a George Lucas oye no tío esto así no? claro antes tenía también a Gary Kurz que bueno fue el productor de la guerra de las galaxias y el imperio de contraataque en el retorno y ya ha cambiado de productor pero que en las precuelas él contrató a su productor o sea quiere decir que que no había o sea George Lucas no había nadie que le dijera George por aquí no por aquí no no hagas esto no hagas y en la trilogía original más o menos sí que lo tenía ¿vale? sí que entonces pues Rick McCallum básicamente pues era el que le conseguía las cosas a Lucas ¿no? y que le permitió le consiguió pues básicamente todas las herramientas digitales para que Lucas hiciera sus sus películas nuevas ¿no? y es el padre del cine digital básicamente el episodio 2 que este año es su 20 aniversario fue la primera película digital en en grabarse no en estrenarse en estrenarse creo que se estrenó antes la de B-Doc una película francesa protagonizada por Gerard Depardieu pero que la primera película se grabó en ese formato con las cámaras estas digitales de no sé si eran de Sony ahora mismo no me acuerdo vamos eran enormes y George Lucas pues quería experimentar con esa tecnología ¿no? ¿quieres conseguir eso? pues el productor que George Lucas tenía contratado contratado o sea George Lucas estaba por encima del 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 productor mientras que la teoría original no pasaba eso estaba más o menos a la par claro porque el trabajo del productor de las precuelas era más bien y eso también lo comentan en algún making of asegurarse de que las películas se podían hacer con un presupuesto propio de un blockbuster ¿por qué? porque salía comentando y le dice no pues ahora mismo tenemos todo el dinero que queramos para hacer lo que queramos y en lugar de grabarla y gastarnos me lo invento 300 millones pues me gasto mil y luego la película sale a tal y echo lo que me da la gana y recaudo menos pero me la pela ¿por qué? porque estoy forrado no lo que quería era que un tío le controlara los gastos y quiero conseguir esto y quiero tal y quiero no sé qué todo eso pero claro es verdad quien le tose cuando tú ves escenas de las precuelas muchas de las escenas que mejor resultado tienen son precisamente las que están grabadas en decorados que tienen pocos elementos digitales me refiero en cuanto a interacción de actores me acuerdo muchísimo de la escena en la que de todo lo que ocurre en Tatooine sobre todo en la casa de Smith Skywalker de lo que ocurre con Anakin cuando está mirando las estrellas o cuando se está yendo y Qui-Gon le improvise y le pone la mano encima a Smith Skywalker claro porque ven donde están y sienten donde están entonces claro cuando el cerebro o la mente del actor no está preocupado en tener que imaginarse ahora estoy en una nave ahora estoy en un tal sino que se está preocupando de actuar y cuando mira a la derecha tienes Tatooine y cuando miras a la izquierda tienes oh sorpresa Tatooine pues delante a quien tienes pues delante tienes a la madre de Anakin Skywalker es verdad que al lado tienes a un tipo con un gorro enorme que está haciendo de Jar Jar muy simpático que por cierto una pena todo lo que ocurrió después con Ahmed Best porque hay que reconocer que el tipo ha demostrado por activa y humor pasiva que es un una bellísima persona y además un artista marcial cojonudo porque hizo parte también ayudó para hacer las coreografías del conde Doku en el episodio 2 pero bueno que lo que quiero decir es que lo que dice Villa es muy cierto el tener el tener el tener a gente que sea capaz de decirte su opinión caiga quien caiga y luego tú toma la decisión que tengas que tomar pero George Lucas ha demostrado que cuando se le ha dado feedback dentro de la película es bastante razonable quiero decir me voy a un ejemplo de las precuelas que es muy nimio ¿vale? pero el sable de luz doble de Dark Maul seguro que es conocido que no era de ese tamaño el sable de luz doble era como un sable normal pero que también salía por detrás claro llegó Ray Park que Ray Park era muy buen artista marcial bueno lo hemos visto todos o sea y llegó el tipo y saca y le comentó al coordinador de dobles que mira es que este sable es muy pequeño entonces para poder pasártelo debería ser como mínimo como mi cintura para poder pasármelo pues por detrás tal sin cortarme es más cómodo para mí como artista marcial y además sería más realista claro George Lucas baja una vez se acerca a Nick Guila le coordinador de doble y dice Ray Park ven para acá ven para acá Ray ven un momento mira aquí está George Lucas sí señor Lucas sí dile lo mismo que me dijiste ayer que eres muy buen cineasta no lo otro y le comentó lo del sable de luz claro George Lucas en su estilo tan amigable de siempre dijo sí señor vale o sea dijo vale en plan lo pensaré y se piró claro tú te quedas como diciendo mañana estás de despedido no a la semana o en cuanto tal llegaron modelos de sables de luz de ese tamaño ¿por qué? porque tú le habías dado feedback se había ido le había pensado y he hecho ah pues esto a lo mejor es una buena idea y además yo por lo menos creo que la inmensa mayoría de las decisiones estéticas que ha tomado por eso digo que los los documentales de en este caso de las precuelas de lo que estoy diciendo son un ejercicio muy transparente porque ves muy bien el proceso de decisión a ti te viene un tío con tres modelos de cosas y con texter mezcló la cabeza de uno con los brazos de otro con tal que puede parecer lo mezclo y tal pero es que él decía no es que esto queda mejor entonces claro por eso no me sorprende todo está muy nuevo todo es tal pero yo le veo pocos fallos estéticos de decir esta nave es horrible cosa que por ejemplo a mí sí que me pasa con el pepino del que sale Leia en el episodio 7 por ponerte un ejemplo no me gusta esa nave me gustan otras otras sí que me gustan pero esa en concreto no me hace mucha gracia a mí de las precuelas me gustan si no digo todas casi todas me gusta el tal bongo fíjate lo que te digo nos anidaremos una bongo el caso que no me extraña que cuando contactó con quien contactó con Ram Macquarie y con otros muchos que si recordáis algún nombre decirlo artistas para darle forma a lo que él se estaba imaginando claro no digo que que yo Lucas dijera oh soy el gran dios y aquí tienes quiero un X-Win no no esta es la galaxia que yo me estoy imaginando aquí tienes el guion y hay una estrella de la muerte y hay un señor oscuro y hay un esas cosas ahí tienes al tío Phil Tippett y al tío que lo entrevistamos claro entonces claro hay muchos padres de Star Wars sí 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 por eso que ahí está la magia el decir pues te acabo de hacer un X-Win que era súper angulado y entonces te dice no pues esto pues puede funcionar pero algo falla y de repente te llega otro o te hace un Ramacuari y ves el X-Win y dices dios mío qué pasada Colin Caldwell que fue el diseñador de las naves que falleció recientemente eso es ese que quería decir o la máscara de Darth Vader que iba a ir sin máscara llevaba como un velo por encima entonces pero más que como en uno de los primeros guiones había una pelea que tenía que ver con el espacio pues era en plan habrá que darle un casco para que no se muera estaría bien ¿no? ah pues sí y le moló tanto el casco que dijo pues así se va a quedar ¿no? es capaz en ese sentido artísticamente hablando fue capaz de una idea que él tenía quiero que vaya con telas como la peña porque estaba muy influenciada por la Ores de Arabia ¿no? con todas esas telas con todo esa especie que parezca como un mago que parezca tal ¿no? esa era su idea y tú imagínate durante dos años pensando que tu idea de Darth Vader es esa o del malo de tu peli y ahora te viene un tío y te dice ¿por qué no le pones un casco si vas a luchar en el espacio? y claro tú dices también venía por las películas de Kurosawa que también son muy ceremoniales como te has dicho los cascos en las películas estas de samuráis venía muy influenciada también por el cine de Kurosawa pues ahí está que su cabeza sea capaz de decir ah pues bueno aquí tiene me gusta lo asiático y luego te viene el artista y te dice bueno pues le ponemos este toque este toque que parezca un casco de samurái como tú has dicho Josemi creo que el episodio 4 es una película que sale también porque como habéis dicho tiene muchos padres y luego yo Lucas fue capaz de de trabajar con todo ese feedback que le iba viniendo y tomando buenas decisiones que es que no solamente es una son muchísimas decisiones pero son pero son pero hablamos de de luchar o sea yo quiero insistir en el momento se van al desierto y ya sabéis lo que pasa allí se montan el pingado llega una tormenta de arena se lo rompe todo lo vuelven a montar con palos y cañas porque bueno las escenas son irrisorías que todo como decía Paco Villa la gente hay unas declaraciones de Ale Quines que decía que cuando rodaron la escena de la cantina decía si era la tienda de los horrores el museo de terror algo así lo caracterizaba como una cosa porque claro es que eso rodado con la magia de la cámara y y con las luces medio apagadas y con la música del pit 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 aquello es maravilloso eso en frío en seco con las maionetas cayéndose con un hombre lobo eso tendría que haber sido pues eso a ver la magia se da un poquito de hecho hay una frase de George Lucas que me encantó en un en uno de los en un librito no me acuerdo ahora mismo como se llama en un librito pequeñito es una entrevista a George Lucas y no recuerdo ahora el título que no sé si era el mito en fin bueno el despertar del mito creo que era no me acuerdo y hay una frase que se me quedó en una entrevista que le decía que decía con respecto a la primera película la guerra de las galaxias dice pues mira a la gente le encanta y dice que están muy bien hechas y tienen que estarlo porque triunfan pero yo las miro y sigo viendo la pared sigo viendo la cinta adhesiva con la que pegamos aquella pared que no paraba de caerse y la sigo viendo y el tío es que por mucho digital que le meta por mucho retoque sabe que que ahí había un fallo y y él lo sabe y para eso él se lo queda y no sé tío o sea lo comprendí no sé no digo o sea entendí que se frustra tanto con 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 el episodio 4 la forma de la forma de hacerlo que no fuera exactamente como él quería que le salió no vamos a decir de chiripa porque tenía muy buen equipo para hacerlo pero que pero sí que le costó muchos disgustos incluso le costó eh con un amago de infarto sí llegó un amago de infarto no exactamente pero que sí con unos ataques de ansiedad fuertes vale le costó bastante bastante salud creo que también no sé no sé si fue aquí con la guerra o fue antes me parece que fue con la guerra durante el rodaje que se le diagnosticó una diabetes ya crónica también y que todavía sigue con ella o sea que es una película que le costó la salud que le costó muchísimos disgustos claro todo ese sacrificio como dice José mi no la lucha por el sueño la lucha por pues al final pues le reportó le reportó su recompensa tienes que pagar algo cuando alguien quiere algo tienes que pagar en algo o sea no no hay nada que no que no no puedo poner un ejemplo de gente mundana pero vamos cualquiera tiene en su casa en su alrededor cualquier ejemplo de superación y yo creo que sí que tiene un punto de superación fuerte que es lo que dice Paco Villas este tío se quedó tocado de la salud pero completamente de hecho es que no volvió a dirigir es que lo primero que hizo es vamos a hacer el imperio contraataca mi profesor de universidad que dice señor Kessner diríjame yo me quedo en lo oscuro como decía el de el de muchacha de Luis Joaquín Reyes estoy en lo oscuro estoy en lo oscuro y claro y luego en la en la tercera igual en la tercera en el retorno en la tercera estuvo más activo con Richard Marquand sí de hecho Richard Marquand decía es como dirigir una obra de Shakespeare con Shakespeare con Shakespeare teniendo a Shakespeare de apuntador o sea que la dirigió Richard Marquand pero George Lucas estaba ahí encima todo el rato y la escena de la de la muerte del emperador perdón ya no es muerte la supuesta muerte del emperador en el retorno del Jedi eso se sabe que la dirigió que la dirigió George Lucas en persona lo dijo Ian Marjard en una entrevista hace unos años y por eso te digo que en el retorno del Jedi George Lucas estuvo bastante bastante involucrado ahí en el tema de dirección y por supuesto de producción y demás yo me quedo un poco también con lo que con lo que decía Ángel es decir lo que se lo que se pierde un poco en las precuelas es el hecho de que los actores vean y puedan tocar lo que están actuando yo creo que eso ha sido la gran novedad ahora que tenemos con Mandalorian es que con todo el tema del volumen el actor ve aunque no aunque no esté montado todo el set pero se gira y ve Tatooine ve cualquier planeta ve que está dentro de la Razor Crest es decir lo ve todo porque no está montado como era el episodio 4 podía ser pero está viendo entonces se tiene que preocupar en lo que tiene delante en actuar cosa que creo que debe ser muy difícil actuar como se actuó con las precuelas de decir pantalla verde lo que decía Ángel y ahora imagínate que estás en Tatooine ahora imagínate que estás en Mustafar y ahora imagínate hostia es muy complicado entonces de hecho los amigos se quejaron se llegaron a quejar en el momento que se quejaron no hallo Lucas directamente pero se quejaron porque claro está usted en una parte de robots y bueno antes mira lo que decías tú es decir recuerdo creo que en este último podcast es que hablabais de Obi-Wan que incluso Ewan McGregor llegó a desplaticar de las precuelas se quejaba así sobre todo del episodio 1 esto a lo mejor la gente no se recuerda pero Ewan McGregor sí llegó a echar bastante no fue más el 2 del episodio 1 no 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 al revés habló mejor del episodio 2 que incluso he disfrutado más con esta película porque el guión es mejor llegó a decir llegó a decir eso de Ewan McGregor vale o sea que Ewan McGregor tenía unos minutos de gloria cuando la lucha contra el Django Fed que eso también le sirvió a él una buena promo y le daban pero fíjate en pero fíjate en la pelea con Django Fed aunque hubiera croma alrededor pero tienes la lluvia la plataforma estaba hecha igual que cuando en Mustafar tienes el tú eras el elegido vamos a ver es verdad que no tenían la lava alrededor pero tenían en el sí que habían hecho la playa la gravilla el tal claro esta gente dijo hay que han puesto gravilla Dios mío gracias o sea claro y esa cena brutal o sea es desgarradora entonces es verdad que como estáis diciendo ahora mismo con el tema del volumen yo creo que es el sueño húmedo de George Lucas o sea las veces que lo han invitado a ir al Mandalorian estoy convencido de que si hubiera una cinta de todo eso explicándole y viendo su reacción vamos seguro seguro que pagaría por ver una conversación entre él y John Favreau y Filoni o sea hablando del sobre todo con Faró que es el impulsor de meter el Statescraft en este tipo de producciones pero es en plan Dios mío esto es lo que quería y chicos hablando de de todo lo que han sido precuelas de la tecnología clásica y secuelas reconduciendo un poco a todo lo que ha sido la Star Wars Celebration como veis el futuro es decir tenemos ahora lo más lo más nuevo lo que estamos viviendo ahora acabamos de empezar con Obi-Wan que bueno yo vuestra opinión la conozco un poco por los podcast y personalmente creo que que está siendo una serie espectacular pinta muy bien seguidamente si recuerdo bien es Andor lo siguiente y luego ya tendríamos pasaríamos de Andor a bueno tercera temporada de Mandaloriano en enero o febrero dijeron y ya tiraríamos a Soka y todo esto ¿cómo veis vosotros el futuro? pues yo creo que bueno los proyectos Star Wars está más vivo que nunca ¿no? otra cosa es el éxito que se le vaya a dar a estas series pero fíjate pienso que siempre van a tener una calidad disfrutable a todo el mundo el libro de Buffett por ejemplo pues habrá sido lo que haya sido decepcionante para unos maravilloso para otros pero tiene la calidad mínima como para que lo disfrutemos todos en mayor o menor medida independientemente de que te decepcione cómo han tratado el personaje o no o sabes lo que me quiero decir lo que quiero decir ¿no? que están bien hechas ¿vale? son son productos que están bien hechos y se está manteniendo pues un creo que también una calidad una coherencia también los fans de Star Wars también sobre todo los acérrimos los 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 hardcore peleamos mucho por el tema de la de la continuidad ¿vale? que todo vaya que todo encaje o la mayor parte de las cosas encajen es un poco es una exigencia un poco excesiva porque si te pones en ese plan la trilogía original muchas veces dices hostia macho y ahora esto pasa aquí estos son hermanos y esto parece muy sacado de la manga ¿no? en ese sentido fíjate las precuelas y siempre lo he dicho las precuelas como trilogía son las que más encajan consigo mismas en en cuestión de de narrativa ¿no? pero creo que en lo que estás diciendo ¿no? el futuro de Star Wars pinta pinta muy bien ¿no? y sobre todo también por eso ¿no? porque la narrativa la sensación de universo cohesionado se va a mantener y eso yo creo que es muy importante también para para el fan ¿no? que tengan una calidad por supuesto pero hombre los equipos que tienen son bastante competentes como para hacer productos decentes ¿no? mayor o menor medida que Favreau y Filoni estén casi encima de todos los proyectos no todos pero en su mayoría es una es una baza muy importante que eso es lo que tenía que haber tenido la trilogía de secuelas alguien encima que no sé como un conductor un showrunner ¿no? como dicen en las series de para las series de televisión alguien que esté al cargo de la de que todo fluya y que todo encaje eso se habría sido lo que la trilogía de secuelas creo que habría necesitado y yo creo que yo siempre lo he dicho y siempre he defendido el futuro de Star Wars ahora mismo estamos en las televisiones pero el futuro de Star Wars tiene que pasar también por el cine Star Wars se disfruta en una pantalla gigante en una pantalla de cine y eso va a llegar seguro la próxima película creo que va a ser la de Taika Waititi que en principio está para para 2023 yo no creo que la hagan para 2023 que se estrene porque no hay tiempo a estas fechas es que no hay tiempo es que no hay tiempo pero bueno puede que la retrasen puede que la cancelen y y metan otra película Star Wars tiene que ir al cine es que estaba haciendo estaba haciendo antes fuera de micro hablábamos con Josemi han hecho algo muy inteligente que es de después del batacazo que se llevaron con las secuelas copiar lo que estaba funcionando que es copiar a Marvel es decir así como Marvel tiene a Kevin Feige por encima de todo que deja total libertad pero controla pues continuidad esto no lo expliques porque no queremos tocarlo esto ahora o explica da una pincelada por aquí porque sí que a lo mejor en un futuro lo queremos hablar esto han cogido a Filoni y a Favreau en esa posición y están creando un universo compartido dentro de series y yo creo que el futuro bueno si no recuerdo mal Kevin Feige también va a ser productor ¿no? de una de las películas de esta una de las películas sí 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 entonces no es tan descabellado ver una película de golpe Mandaloriano Ahsoka claro de hecho está en el plan películas de spin-offs del Mandaloriano que vayan al cine creo que estaban en el plan no sé si habrán variado pero estaban estaban en la recámara sí y Jordi y que esto a lo mejor no te que no te extrañe que esto termine en un en una especie de como en Avengers en un en un en un en un en un en un game sabes lo que te quiero decir que todas estas series las cojan y al final ya habéis visto es que pones la de la de Tales of the Jedi ¿quién sale? Ahsoka en la de Ahsoka ¿quién sale? Ahsoka en el Mandaloriano que sale Ahsoka y coges el Mandaloriano y te va a salir un bafete y también está está muy bien porque eso eso forma parte de lo que ha dicho Paco Villa de coaccionar en que hay diferentes personajes pero en un mismo universo y sí que esté coaccionado eso es muy importante y creo que eso termine en un mega evento porque ya han dado pistas de ello de la celebración ya han dado alguna pista más de ello y lo han dicho no a voz a bombo y platillo porque seguramente se lo quiere estar guardando pero encaminarlo hacia allí lo que no sé es esos proyectos que había que no se han anunciado la trilogía de Rian Johnson que todavía nadie ha dicho nada que no creo que esté terminado y la película de finales del 2021 venía para navidades del año que viene de Takahui Kitty que bueno yo no sé si llegamos o no llegamos pero bueno lo más bonito de Star Wars creo que es disfrutarlo en el cine sí sí bueno también hablábamos antes acaba de ser la Star Wars Celebration que creo que a todos nos ha parecido como nos falta algo ¿no? pero es que hoy mismo han anunciado que en septiembre principios de septiembre viene la Disney la convención esta de Disney Plus de no sé qué no no la de 23 no la de 23 es en verano pero han anunciado la convención esta que hacen anualmente que anuncian proyectos la investor esta en septiembre que supongo que como ya pasó anteriormente que anunciaron todas las series de Star Wars no te extrañe que de golpe anuncien películas en el cine es decir puede ser igual esa fecha tiene toda la vinda ya por la experiencia que llevamos de ser la conferencia de la bomba de humo es en plan digo mira vamos a tirar de 30 cosas de las cuales vamos a hacer 3 pero aquí os tiramos todo esto y nada depositen sus carteras al salir gracias entonces yo creo que lo importante aquí sí puede que nos anuncien cositas vamos ojalá ojalá la película de Takahuititi si se están enfrascando en tema de del stagecraft y todo esto que no lo sé pero si lo están haciendo entonces es posible que la preproducción lleve más tiempo porque con el stagecraft lo que haces es que la gran parte de lo que sería antes postproducción ahora se coloca en preproducción y eso puede dar lugar a que a lo mejor un gran porcentaje de la película esté ya preparado para que el plano sea casi final no como antes que tenías el play y hay que poner todo detrás no, no ahora es al revés en muchos casos y quién quién te dice que no lo están haciendo así oye a lo mejor no pero quién te dice que no lo están haciendo así y que empiezan a rodar algo en febrero y cuando llegue diciembre la tienen lista o sea puede ocurrir podría ser el caso de todas formas creo que que si al final se van a un gran evento o a películas gran evento de todo lo que estamos viendo ahora yo creo que la forma en la que lo van a tratar es como si las letras del principio de esa película van a ser lo que estamos viendo ahora y hagan un gran final endgame esto ya son sueños húmedos pero un gran final endgame de heredero del imperio que nos hagan ahí un heredero del imperio y ya está y arreglado y aquí estamos heredero sí sería heredero del imperio 2.0 se están guardando al gran malo de Star Wars en el mundo en el mundo entre mundos sería la segunda puerta a la derecha y ya está y arreglado entonces se están guardando al gran malo de Star Wars al gran evento se lo están guardando tendría mucho sentido que fuese ese Thanos del final no copiando la fórmula digo yo que tampoco puede ser vamos no sé hay que sumar 2 y 2 y yo creo que eso está ahí desde luego las posibilidades como hemos dicho antes que tiene que tiene Star Wars en televisión a la hora de contar historias es brutal porque te permite hacer unas cosas que obviamente en cine no las puedes hacer de la misma manera y de hecho la serie el hecho de que nosotros hayamos disfrutado de nueve películas de forma episodica pues es una forma de ver Star Wars como pues eso como si fuera una serie pero de películas de cine y ahora pues la tecnología nos permite disfrutar de Star Wars con esta calidad que no sabes si está bueno yo estaba viendo V1 y por momentos no sabía cuando estaba hay momentos que sí pero por momentos no sabía cuando estaba viendo una película cuando estaba viendo una serie y creo que ahí está la magia y sí yo por lo menos tengo ganas de volver al cine a ver una peli de Star Wars pero creo que que cuando lo hagan si es la de Teca Aguatiti creo que va a ser más un vamos a ver qué es lo que pasa con Star Wars en el cine porque yo creo que como empresarios o como productores que son yo creo que tienen sus reservas de ver cuánto es capaz una película de Star Wars de vender en el cine sin tocar temas sin tocar ciertos temas o ciertos personajes como la que ha pasado o la de Han Solo o la de Han Solo entonces ahora Kathleen Kennedy ha salido diciendo que a lo mejor pues bueno que cometieron errores ahí en la película que no que no tenían que haber hecho recast en fin pobre Ale yo creo que el actor hizo un papelón creo que da el pego lo hizo muy bien lo hizo muy bien sin ser un imitador o sea y creo que eso es encomiable yo desde luego el gran problema que le doy yo a Han Solo creo que fue Rock One que Rock One fue espectacular y Han Solo y Han Solo no estaba a ese nivel pero no me parece para nada una mala película es más me parece mucho mejor que cualquiera de las secuelas y están despotricando de Han Solo y de las secuelas en cambio no dicen nada entonces hombre no sé a mí no me importaría realmente y me gusta Harrison Ford le preguntaron a Ron Howard la gente había un movimiento había muchísima gente ahí en el Star Wars Celebration con camisetas que ponía Make Han Solo to happen había un montón de gente ahí pero además reivindicándolo da mucho para serie es que es eso da mucho para una serie de televisión más que quizá para película de hecho la peli parece piloto exacto la sensación que te da la película es de un piloto de una serie de televisión también también aquí haciendo de abogado del diablo y quizás me traguen mis palabras cuando termine decirlas no sería la primera vez esto se ha dicho si es que nueve años de podcast son muchos años pero yo creo que estaban un poco dando palos de ciego es decir tenían Star Wars creían que iba a ser la gallina de los huevos de oro y y y que la gente se iba a comer cualquier cosa y yo creo que que no es así o sea creo que la gente puede ser muy crítica creo que también hay una parte del fandom que puede ser muy tóxico pero eso ocurre en todos eh y que pero aún así creo que sí creo que no tenían del todo claro ciertas cosas y sacarte una película cada año sin saber muy bien qué es lo que estás haciendo porque ahora te haces una anthology y y claro te has encontrado con gente preguntándote Rock One pero esta dónde va esto es el episodio 8 no ¿por qué? pues porque no entonces claro eh y luego se acaba la película de Han Solo y dice pero este este no es Han Solo no es que esto va antes y ya había gente que faltaba que te preguntara ah pero Han Solo ha sido joven sí en el 77 o sea quiero decir que 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 no es no es fácil no es fácil y creo que que lo que están ahora lo están haciendo mejor en el sentido de que parece que todo más o menos tiene una relación y lo único que pueden haber sacado en cuanto a serie que puede ser alejándose de del del Mandaloreverso es Obi-Wan pero claro Obi-Wan lo localizas enseguida porque el actor es Iwan McGregor y Hayden Christensen eh Vader por si no lo sabíais eh entonces claro que parece Obi-Wan no entonces yo por lo menos tengo muchas ganas y muchísimas ganas también de ver a Hayden Christensen otra vez y y ojalá se redima y bueno le preguntaron a Hayden Christensen que pensaba a él sobre hacer una serie de de Vader y el chaval dijo bueno pues ya viendo viendo que venía aquí a una celebration y no me han matado sino todo lo contrario nadie me ha pegado una paliza la gente me quiere no me canso de repetirlo hago con los cebolletas cuando lo vi por primera vez en ese escenario a 20 a 20 no a 5 metros de mí y el tío estaba descompuesto porque no se creía que estaban gritando su nombre o sea yo creo que el chaval debajo llevaba Kevlar o Beskar o sea entonces el futuro puede ser muy esperanzador si mueven bien sus cartas y a las malas a las malas Star Wars ya es una marca muy afianzada si no funciona en el cine y llegan a la conclusión de que en cine no funciona pues no te preocupes entonces es cuando veremos los episodios 10, 11 y 12 como dijo el maestro Paco Villa con los guiones originales de George Lucas con los tratamientos eso yo creo que va a pasar lo que pasa es que aún es pronto hasta dentro de 10 años desde el episodio 9 yo puedo ser un poco un poco blacker aquí yo creo que tiene un puesto un contador ¿vale? hay un por allí por donde es oriundo George Lucas hay una iglesia al lado de un cementerio y ahí tienen una cámara y en plan cuando este señor pise este cementerio nosotros hacemos billetes sí lo hemos comentado alguna vez es un una jugada un poco pero que no te extrañe o sea que no te extrañe lo hemos comentado más de una vez que además a nivel de marketing es una yo solo espero que que De Filoni tenga suficiente poder como para que le pregunten bien lo que hace que ojo que De Filoni puede equivocarse y se equivocará y esperemos y esperemos que el fandom que consiguió que George Lucas quisiera dejar la dirección o sea quisiera dejar la batuta de Star Wars no consiga que también lo hagan Favreau o Filoni o salvando las distancias Carlin Kennedy son los que los ha puesto al mando y de momento pues a lo mejor estaban lo cierto muchas cosas y en otras no tanto pero ahí está no lo sé como no estamos dentro como no dormimos con ellos pues incluso los proyectos que ahora mismo estamos diciendo pero a todos nos pilló por sorpresa o sea se habla mucho de proyecto tal proyecto no sé qué que si la antigua república que si no sé cuánto llega a Celebration y oye que viene Jude Law a protagonizar una serie de nueva Star Wars llamada Esqueleton Crew y te quedas ¿What? ¿Qué? Sí, sí, sí y te dicen y se estrena la semana que viene ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esto? y te quedas así y diciendo hostias y el caso es que leo leo el argumento y digo pues puede estar guapo Sí, pero que no había rumores o sea no, no de nada que todo esto lo filtran ellos y si esto claro nos lo dijo si no te las cuento porque no puedo claro exactamente no lo dijo Steve Sansui también que es una cosa que nos dijo cuando cuando entrevistamos a Steve Sansui está en el podcast o sea que lo podéis escuchar que él filtraba algunas cosas a las revistas en aquella época Steve Sansui era el relaciones públicas de Lucas Finn en aquella época ¿no? y bueno el mayor coleccionista de Star Wars del mundo y y bueno pues tenía el cargo de Lucas Finn de relaciones con los fans y y bueno escribió también las guías de ¿cómo era el disco? la la enciclopedia perdón la guía no la enciclopedia de Star Wars o sea que tío que conoces el universo y que conoce en fin las relaciones con los fans ¿no? y él decía que él mismo algunas veces pues le filtraba alguna cosilla a los 90 pues a los fanzines que habían revistas hechas por aficionados pues para que tuvieran algo ¿no? cosita para tener alguna exclusiva y tal pues alguna foto mal hecha alguna cosa es exactamente lo que está pasando de vez en cuando sale se ha filtrado no sé qué foto que tal que se ve mal fíjate esto se ha filtrado no es que haya venido un tío que ha hecho una foto y se ha y se ha publicado eso ha sido eso está calculadísimo está calculadísimo ¿me recuerda el día que vimos por primera vez a Pedro Pascal en el bandoloreano que acabamos de terminar de grabar un podcast ya a las 4 o las 5 de la mañana aparece la foto de Pedro Pascal y yo venga bueno no lo muevas chico vamos a seguir vamos a leer es verdad y estábamos ya cortando venga ya está bien y de repente mira mira lo que se acaba de filtrar pum la primera foto de Pedro Pascal y tal hostias hostias a grabar otra vez y ahora y cuando se filtran de verdad hay follón cuando se filtran de verdad hay follón de verdad porque ¿te acuerdas os acordáis de cuando se filtró la primera foto de Kylo Ren con la espada que estaba bastante mal hecha esa ahí se se tuvimos sí tuvieron que quitar la foto de muchos sitios nosotros mismos también la quitamos no llegaron a llamarnos la atención pero por si acaso la quitamos porque claro no sabíamos cuando no tienen que un vídeo salga un minuto entonces la celebración ya ha pasado claro y con los ses del ego con los ses del ego te cagas con los ses del ego hay que llevar un cuidado excesivo te hagan más spoiler que deerte la novela antes o sea sí 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 y ahí sí que te avisa te dicen oye quita estas fotos que tal que esto es material sensible es cuando es cuando no te dicen por ejemplo aquellas fotos que se filtraron de los trajes del episodio 9 como los personajes como iba Lando como iba Rey os acordáis que se veían mal porque eran fotos pero nadie dijo nada o los puzzles esas las instrucciones que salieron de los puzzles un poco de merchandising del episodio 9 todo eso estaba calculado todo eso estaba calculado hay que abrir bocas también cuando decíamos le han puesto cuando decías yo me acuerdo que decían claro se veía tan mal decía tío macho le han puesto ha pegado ha pegado el sable de de láser de Luke con cinta adhesiva porque es que se veía hostias que efecto más malo claro luego lo ves y en calidad buena y no era estaba pues eso que se la veía la chica es una pieza era una pieza de metal con la que unía las dos partes pero que todo eso me refiero que las imágenes que las filtraciones fuertes las hacen ellos y cuando no quieren que se sepa algo no se sabe y se acabó como este caso de la serie de Jude Law pero no veis no veis a lo mejor son para novedas mías también no veis que teniendo los datos de audiencia que han tenido que se ve que Obi-Wan ha sido la serie más vista en Disney Plus de golpe anuncian ahora un Investor Days en septiembre acaba julio acaba Obi-Wan no veis que a lo mejor es un intento introduciendo a Darth Vader en Obi-Wan que es arriesgado porque bueno yo tengo muchas ganas de verlo obviamente pero es arriesgado para no cargarte el canon no veis un bombazo en septiembre de serie de Darth Vader de golpe ojalá ojalá que revienta revienta es decir si tú quieres volver a poner a Star Wars pones o una serie de Luke o una serie de Darth Vader son los dos personajes a mí me anuncian ahora una serie de Poedameron y te digo pues vale pues muy bien pues para ti vale yo veo Caballero Luna y ya lo tengo ahí vale pero claro que pedazo de serie sí sí la única serie que quede eso a borracho para poder entenderla porque es que es la leche pero yo es que no sé por qué ¿no me compras Obi-Wan 2 en el Investor Day la segunda temporada? es que ¿sabes qué pasa? quiero ver cómo acaba Obi-Wan cuando vea cómo acaba compraré es decir yo Obi-Wan haría lo que fuera es decir yo Obi-Wan es que es mi personaje favorito entonces wow yo te lo compro y más si es la calidad que estamos viendo pero es que estoy viendo que y más con la bajada que está teniendo Netflix que sería un golpe de gracia que ahora Disney de golpe anunció una serie de Darth Vader es que sería brutal o sea me hacen una serie de Vader y y es que yo recuerdo yo recuerdo en los primeros podcasts que decíamos ¿y qué tipo de película qué antología qué antología que en aquella época los espinos se llamaban antología ¿os gustaría ver tal? es que decía pues una película protagonizada por Darth Vader y que se llamé Purga o Purga Jedi era Purga y Obi-Wan esa era la conversación y la única que recibimos de humor fue la de Obi-Wan sí que iban a hacer película Boba Fett siempre estábamos con Boba Fett es que Boba Fett estaba es que Boba Fett iba a nacerla iba a ser la película era uno de los espinos que iban a hacer iban a hacer Iban a hacer Boba Fett Han Solo y Boba Fett dirigida por Josh Trank pero en el Celebration de 2015 algo pasó que pues que se jodió todo y el Josh Trank puede que fuera lo de los se jodió él también claro es que se jodió él solito los cuatro fantásticos hay que comer aparte telita marinera o sea sí sí entonces pues sí ahí ahí claro pues todo eso derivó derivó en el libro de Mandalorian el libro de Boba Fett o sea que pero que sí yo creo que yo soy partidario de y ojo que yo soy partidario de que películas que tengan a un villano como protagonista hay que hacerlas muy bien y estamos hablando de un villano como Darth Vader o sea no necesitamos que ahora de golpe y porrazo en una película porque sí te conviertan a Vader en un antihéroe vamos como la única manera en la que puedes aceptar algo de eso es que le pilla de paso masacrar a no sé quién y de paso has salvado a estos otros pero porque ibas a masacrar a este vale o sea es complicado cuando digo complicado me refiero más allá del fanservice que por favor démelo y en cinco cucharadas vale no tengo problema vale cucharadas que sean más grandes que me atragante no pasa nada pero claro es que es Vader es que tiene un viaje es que tiene unos traumas es que tiene para hacer una historia es complicado es complicado a no ser que utilices a Vader como catalizador de otras historias como el nexo de unión que repito yo no he leído absolutamente nada de Obi-Wan ni voy a leer aquí estoy hablando por hablar como en su momento hablé del episodio 7 y dije y no nos gusta mala hora lo que digo es que y si y si esta serie de Obi-Wan o sea Obi-Wan y Vader si vieran como catalizador para contarte la historia de Reba si al final resulta que es la niña que sale al principio va a ser el primer personaje que hemos visto en la serie y eso debería darnos alguna pista generalmente este tipo de cosas nos hacen las puntadas no se dan sin hilo si tú tienes un por ejemplo algo mucho más nimio cuando le dan el paquetito este de drogas y le dedican un plano detalle le he dedicado un plano detalle y te lo has guardado mira mira como me lo guardo eso significa que lo vas a utilizar más adelante pues no tardo mucho en utilizarlo ¿vale? 10 minutos después estaba reventando el botecito en el suelo ¿me explico? era Batman era Batman lo que quiero decir es que se pueden puede darse el caso de que una serie de Vader se iba como catalizador para otras historias para un auge de la rebelión por ponerte un ejemplo para no sé para muchas cosas más yo creo que creo que esa puede ser la forma en la que funcione no sé qué pensáis vosotros le pasa lo mismo a Darth Vader que a Superman en el cine para que una película de Superman funcione tienes que ponerle un malo a Superman que lo aguante que lo aguante en embista el hombre de acero eso es muy complicado tienes que hacer una trama ya no lo vale lo del ex-Luthor que tal que te pone un collar de criptomita te tira ya que la gente tiene eso ya y a Darth Vader creo que les pasaría un poco lo mismo el problema que yo veo en la serie de Darth Vader es que aquí tienes el que va a ir ahí a decirle Darth Vader vengo a vengo a hacer el frente lo enfrentan a Obi-Wan otra vez ya no te estoy pero no me vale esa visión porque ahora ahora pues como ahora la moda también es cargarse los conceptos de la trilogía original eso no me lo puedes hacer ya me lo has hecho y ya me lo estás proponiendo yo ya si me haces una serie solo proponiéndome ese continuamente entonces ya hemos roto no pero si te hubieses guardado a lo mejor a que sea a otro Jedi claro es que si la serie de Darth Vader no vale que él va cazando Jedi es que yo lo que veía es que se puede llamar poderoso no puede ser no no se puede llamar Vader purga tranquilamente y ser una serie que te cuente a través de Vader pues como resurgen y sobreviven otros personajes pero una cosa es desabierto señores ahora que no venga el quinto hermano el séptimo hermano o el quinto primo le cruce un sable al Vader y resulta que le aguante no me hagas eso o sea que no venga ahora un Sith de pacotilla y se liga o sea que no me hagan un poder de la fuerza resulta que el tipo puede hasta con el emperador si haces la serie de Darth Vader Dios te oiga encapsula este fragmento no 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 que sí que te oiga de verdad porque es que las probabilidades mira hace tiempo te hubiera dicho que las probabilidades son estas pero es que ahora son estas yo no lo creo de hecho me parece que lo que mejor ha hecho Disney en comparación con con lo que había antes en el universo expandido es poner a la figura de Darth Vader o sea a un nivel a tope o sea que no hay nadie mejor que Darth Vader salvo el emperador en el universo expandido sí Darth Vader pues era un lisiado estaba lisiado un Jedi normal le hacía frente en fin esas cosas ahora en el canon nuevo tú tenés los cómics de Darth Vader los de la serie regular de 2015 la nueva de las nuevas que sacaron en 2017 de El oro oscuro que van justo después del episodio 3 y te cuenta cómo va cómo va adaptándose al traje cómo va entrando en el lado oscuro haciendo sensable láser ahí Darth Vader está a tope no es como en la novela que me encanta la del señor oscuro del universo expandido que cuenta o sea se transcurre en el mismo en el mismo momento pero es otra historia que ya no es canon pues a Darth Vader es que lo ponen de una forma que es que no le puedes o sea es que no le puedes ni toser o sea recuerdo por ejemplo en la serie regular de cómics que Darth Vader está rodeado de rebeldes que o sea pero a tope y dice dice Vader le dicen Vader está rodeado tal dice no vosotros estáis rodeados de o sea no si estoy rodeado de muertos enciende el sable y ya no se ve nada más solo se oyen por gritos y eso en el universo expandido antiguo eso no lo veías y en el fíjate si es que tienes otra prueba en el Jedi Fallen Order el videojuego tú no puedes enfrentarte a Darth Vader así como así tienes que salir cagando leches perdón por el spoiler eso pero eso de lo que estoy hablando a la hora de plantear una serie de Vader por eso he dicho que el personaje de Vader en su propia serie ellos pueden tratar los conflictos que él tenga y todo esto pero necesitas una contrapartida aunque sean más débiles pero Vader puede ser el catalizador de esos personajes puedes tener esas subidas ese pues casi te pillo o ese Vader en su maldad te está inspirando para salir de donde estés y para no lo sé cualquier cosa pero es cierto que claro si tú te haces una serie que solamente sea muerte y destrucción pues te vas a cansar a los dos minutos claro tienes que meter personajes nuevos claro tú tienes que meter cositas yo recordar el final de Rock One que cuando sale Vader es apoteósico es apoteósico pero claro eso por un lado pero es apoteósico ¿por qué? porque no hay quien le pare y los que se están enfrentando a él hacen lo que tienen que hacer a pesar de que saben que es su último momento y se van pasando y cubriendo poco a poco para soltar esos planos de la estrella de la muerte es en plan en esa en ese momento tan desesperado y tan agónico encuentran el valor para conseguir para conseguir salvar la galaxia o sea y tú ves ese momento en el que se cierra la puerta y está el tipo así y le atraviesa con el con el sable y sabes que la va a abrir que se desenfoca y tal y el otro corriendo vamos vamos no sé qué claro ese nervioso esos momentos no te digo que lo quiera volver a ver igual ¿vale? porque se pueden hacer cosas maravillosas si quieres pero se pueden puede tener puede tener un buen juego y creo que Hayden Christensen está en un momento también perfecto para esos momentos un poco más intimistas de su entrenamiento como Sid los podamos ver o sea creo que se puede hacer creo que poderse se puede hacer pero también creo que no es tan sencillo y yo obviamente no tengo los los conocimientos ni tal los tienen ellos cuando ellos llegan a ciertas conclusiones es por algo otra cosa es que luego cuando nos recibamos unas cosas nos gusten más y otras menos eso vamos eso está claro dejadme preguntaros una cosa por eso si estamos en que Darth Vader está a tope y teniendo en cuenta lo que hemos visto de Obi-Wan ¿veis un enfrentamiento Obi-Wan este Obi-Wan contra Darth Vader? no 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 es que claro pero bueno de eso también creo que va a tratar la serie de cómo Obi-Wan se reencuentra a sí mismo y se enfrenta a a a Vader para mí eso es un error creo que es una patada al canon de la trilogía original pero bueno es lo que vende muchos fans lo están deseando y lo han hecho o sea que tampoco me pareció bien que cruzaran a a a Leia con de niña con Obi-Wan porque en el episodio 4 sinceramente no por lo menos a mí nunca me da la sensación de que de que de que se conozcan ¿no? más allá de de oídas entonces pues claro ahora ves que en la serie resulta que la rescató de niña que ella lo conoce sabe quién es y pero si tenéis tenéis claro que sabe quién es y porque yo a mí por lo menos me dio la impresión de que en ningún momento le dice el nombre sólo cuando el el Jedi falso este dice Obi-Wan y le hace una cara como no no digas mi nombre que no quiero que lo sepa pero le dice Ben y luego en el episodio 4 y dice Ben Kenobi ¿dónde está? o sea que sabe ¿no? más o menos pero luego cuando van a meterse en el halcón milenario Leia mira de pasada y pasa hasta el culo y se mete para para el halcón ¿entiendes? o sea que no es como Luke que se queda plantado y dice ostras Ben y entonces Darth Vader pues ya le da el golpe final ¿no? no sé y luego Leia es la que tiene que consolar a Luke para que porque ha muerto ha muerto Obi-Wan y no sé queda raro ¿no? sí vale han destruido su planeta y también el olor va por dentro decía Ángel de Jorge en el podcast pero lo que sea a mí esas cosas me chirrían me sacan de continuidad y creo que lo podrían haber hecho de otra forma a lo mejor pues más sutilmente que no llegue que la rescate pero que no llegue a cruzarse nunca o que él vaya o que él fuera no sé un poco más de incógnito disfrazado de alguna forma no sé pueden haber hecho mil fórmulas pero claro ¿te parece poco cambio lo que envejece en diez años? impacta más sí bueno bueno ¿has visto la foto de Pablo Hidalgo? que dice que hace nueve años y se le veía todo jovencito y ahora con las barbas blancas y todo eso pues da que pensar ¿no? pues sí igual con Obi-Wan lo mismo que eso sí que es lo que lo que más me gustaría ver es eso ¿no? cómo desemboca creo que ahí las precuelas sí que fallaron un poco cómo Obi-Wan desemboca en el en el Obi-Wan de de Alequines y Darth Vader también cómo desemboca en el Darth Vader del episodio 4 porque la sensación que te da en el episodio 3 es como un Frankenstein ¿no? que no puede moverse que se ve así como es el comienzo de algo y claro porque está al final de la película ¿no? no es al que de hecho podrían creo que lo comentan en algún podcast podrían haberle puesto un traje completamente diferente y lo único motivo por el que nos quejaríamos es porque Vader no va con el traje del episodio 4 no sé si me explico o sea que argumentalmente podrían justificarle hasta un pijama a Ryan mecánico o movidas de Gribius que creo que estaban en el guión entonces ¿qué quiero decir? que en el episodio 3 vemos el principio de algo y claro es complicado ahí decir ¿y cómo te cuento yo ahora 20 años de historia? pues entre el punto A que es el final del episodio 3 y el punto B que es el principio del episodio 4 pues son 20 años te lo imaginas no necesitas por así decirlo justificarlo ahora el tema está en que ahora se están sacando todas estas series que es lo que hacen pues vale pues hacerlo bien que eso también rompe un poco la magia de la imaginería es que Star Wars también la imaginación sí claro la gente rellenaba los huecos que faltaban con su imaginación y eso esa fue también una jugada de George Lucas de cómo y por qué por qué esto por qué aquello de dónde viene Boba Fett luego con las precuelas pues se fue al traste pero que siempre tenía la esterología original daba a pie a imaginarse muchas cosas y eso al espectador y al fan pues también le llenaba no lo necesitaba realmente que si te lo contaban en un cómic y tal pues tú te lo lías o no pero que no era una cosa necesaria tú veías al personaje de arquetipo ahí y te bastaba y Boba Fett era el cazarrecompensas que llevaba a Han Solo ahí al a Jabba el Hull y era era un era el el nuevo malo de la teología del imperio contra Ataca punto y Darth Vader pues lo mismo que era el padre de Anakin y como y cayó en el lado oscuro fíjate y tal pero que no hacía no habría hecho falta contarla la historia realmente o sea se hizo porque bueno porque yo Lucas lo tenía en proyecto pero no era necesario porque además ya conocíamos el final igual que la serie de la serie de Obi-Wan la serie de Andor todos conocemos el final sabemos cómo van a acabar los personajes y a dónde van hay gente que no necesita eso porque ya saben cómo acaba por eso yo no sé yo siento ser pesado pero yo es que veo que estamos haciendo una serie para ver cómo acaba Obi-Wan siendo Alec Guinness no me extrañaría una serie para ver cómo Vader acaba siendo el Vader del episodio 4 y temiéndome Ángel lo que tú dices me veo que estamos en un momento en una sociedad en la que vamos a ver flashbacks de Vader con el traje de Vader soñando en Padme y dices no quiero verlo es decir está muy bien que sueñe lo que quiera pero no es lo que quiero ver de Vader dalo por hecho seguro que eso va a pasar había unos cómics que Darth Vader y la autoridad perdida sí que tenía él como unos sueños en los cuales imaginaba la vida si no hubiera caído al lado oscuro que estaba bastante bien porque le veía a Anakin Skywalker siendo pues un además creo que estaba formaba parte de la orden del alto consejo era un líder muy sí hacían como que se soñaba como que Anakin ayudaba a Miss Windu a detener a Palpatine y entonces pues ascienden a Anakin a maestro le permiten tener estar casado con Padme tienen un hijo tienen un hijo al que no le llaman Luke le llaman Qui-Gon no tienen la ley pero claro es que es un sueño de Darth Vader es como una especie de o sea de lo que le habría gustado dentro de es un what if dentro de que creo que si hacen ese tipo de cosas puede estar bien porque no es lo mismo estar soñando en plan Padme que tener ese efecto what if sabes esa historia alternativa dentro del mismo Star Wars sería una forma de justificarte un que pasaría así dentro de Star Wars sin tener que recurrir a multiversos ni ese tipo de cosas creo que es la única forma en la que yo veo que puede ser factible algo así pero bueno en fin en manos de los guionistas estamos y ya veremos que pasa pero bueno el resumen el resumen de todo esto es lo que tantas veces habéis dicho que gracias a todo esto y habrá productos que estarán mejor habrá productos que estarán mejor pero hay peor pero gracias a esto Star Wars está más de lo que nunca y al fin y al cabo es lo que lo que queremos todos sí porque los que hemos vivido la época oscura como dice Benjamín Bruñano era complicado en cuanto salía alguna cosita de Star Wars te agarrabas a ella como un cómic una novela no que sea un producto de importación una revista de el gal te lo cogías y te sabía gloria porque es que no había casi nada es que no había casi nada habían tres películas cuatro juegos que estaban saliendo en aquella época tres novelas dos cómics y para de contar si es que no había nada y bueno si te vas a los 80 cuando termina el retorno del Jedi tenías las dos series de animación de los sigos y de droids y las dos pelis de los sigos que bueno son para darles de comer aparte pero ya está o sea que de los 87 85 bueno perdón 85 86 hasta los principios mediados de los años 90 nada nada muy complicadete lo que sí que estamos seguros mira José Mito nos ha dormido y todo lo que sí que estamos seguros es que pase lo que pase y sea la serie que sea la película o el estreno en el cine o no pase lo que pase vamos a tener a la fosa diciendo y comentándolo todo a tope así que oye por lo menos eso ya lo tenemos ganado sí bueno lo iba a decir lo intentaremos pero yo diría no hazlo no lo hagas pero no lo intentes sí ahí ahí estaremos mientras el cuerpo aguante vamos a estar ahí vamos a tratar también de probar nuevas cosas a ver cómo funciona estos últimos directos que hemos hecho a través de Spaces estamos muy contentos la verdad a ver si si seguimos haciendo porque nos gustó mucho esa interacción que tuvimos con los oyentes y no sé vamos a tratar también de llevarla a la fosa a esos niveles ¿no? de más interactuar y tener más feedback con la audiencia además creo que es importante sí además creo que es importante porque muchas veces la gente nos deja comentarios ¿no? esto que habéis dicho me gusta esto que habéis dicho no tenéis ni idea esto que habéis dicho iros a vuestra casa o esto va a misa y creo que la gracia de del Space en ese sentido es tener esa interacción directa a través de un chat para que te puedan decir en tu cara en que estás de acuerdo en que no pues en un momento dices oye mira es que pues resulta que a mí esto que a ti no te gusta nada a mí me encanta pues vale o sea si es que precisamente una de las cosas que se ha conseguido a lo largo de los años es que tienes una saga para cada generación es que puedes elegir lo que te gusta y lo que no y si esto luego resulta que no concuerda pues bueno pues Leia también se acordaba de su madre o sea y durante mucho tiempo creímos que estaba escondida con Leia con su madre y Vader iba por ahí a buscarlas que de hecho hasta había un corto por ahí de eso sí pues ahora no es así ese era ese era el plan en los años 80 y Obi-Wan que no viera el hermano de Owen Lars y esas cosas es que quiero decir que hay cosas que tienen más sentido menos yo recuerdo cuando vi lo de lo de Owen en el episodio 2 con Anakin que yo recuerdo decir pues esto tiene más sentido que lo otro no me preguntes por qué o sea que bueno que creo que ahí está la magia el poder sentarte a hablar de Star Wars y también es verdad que os recomiendo que no os tiréis como 4 horas como nosotros porque eso puede afectar al cerebro luego te acuestas a dormir y te visitas los lejanos no pero eso acababa Jordi un poco al principio que decían que entre nosotros y la audiencia no había barrera entre nosotros y cualquiera que quise con nosotros no había barrera y creo que Space es la prueba más fehaciente que aparte de que vamos aparte de seguir haciendo programas de box al uso donde solo hablamos nosotros y el monotema eso está muy bien pero que incluso yo me he animado y siempre le digo a Paco Villa de hacerlo y queremos hacer alguna mejor y no grabarlo con spoiler y tal solo por el mero de hablar con la gente creo que es muy positivo y muy muy bueno para nosotros también el que recibir el feedback el feedback lo que opina la gente porque también te habla del trabajo que estás haciendo un poquito exacto sí sí es un poco nos puede servir de guía también para muchas cosas yo personalmente que estuve estuve del otro lado fue una gozada fue una gozada porque es como bueno como esta charla que hemos tenido y no me cansaré de deciroslo es ha sido muy increíble poder vivir una experiencia como es una Star Wars Celebration viviéndolo como con colegas aunque estén lejos no los estés viendo pero es como si estuviéramos hablando por teléfono era eso para mí ha sido este fin de semana ha sido eso el poder hablar el poder interactuar yo os lo dije al final fue de hostia tengo que hablar pero yo os pedí voy a hablar porque al final están mis colegas hablando y quiero decir mi opinión es eso y eso es muy bueno eso es muy bueno eso es el super poder de la fosa esa es la esencia pues lo conseguís lo conseguís y la verdad solo son palabras de agradecimiento lo que tengo para vosotros haciendo metapodcast un poco ya y para ir cerrando que la gente sepa que la grabación no ha sido sencilla vale estos tres cracks me lo han puesto muy sencillo pensad que se iba cortando para 40 minutos y se han vuelto a conectar nunca han tenido una mala palabra nunca han tenido al contrario son personas que mira no os miento son la una y media de la mañana están aquí y están a tope y si por ellos fuera y yo lo necesitara seguirían hablando 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 están están a tope y son fans pero son sobre todo buena persona de verdad gracias solo tengo palabras de agradecimiento porque porque yo soy un fan era un fan de la fosa y ahora me puedo considerar parte de la fosa me lo digo yo solo ya os lo digo también pero pero de verdad gracias porque me habéis hecho sentir os decía antes fuera de micro también me ha hecho sentir que estaba estaba en una grabación de una fosa del rancor y eso eso es increíble de verdad muchísimas gracias por aceptar y por y por todo si quieres que esto sea una grabación de la fosa del rancor yo tengo que decirte algo es que no dejes nunca de soñar con galaxias lejanas y que la fuerza te acompañe siempre